Su primer novia que le dio todo Desde el potrero a la selección Está muy triste, ya no está Diego Y llora, llora con gran dolor Con gran dolor Busca a la zurda que la acaricie Y que la bese a un grito de go Y que la abrace fuerte a su pecho Para entregarle todo su amor Todo su amor Y lloró, la pelota lloró Buscando al pibe de oro Y lloró, la pelota lloró Y lloró, la pelota lloró Buscando al pibe diez La pelota lloró No llores, si Diego, si Diego te ama Y vos sabés lo que dice Que la pelota, que la pelota no se mancha No lo comprende No lo comprende, como es que el Diego Sin despedir se la abandonó Corre en la pelota lloró Corre en la cancha desesperada Y se pregunta cuál fue su error Cuál fue su error Entra en el arco bañada en llanto Alguien le dijo Alguien le dijo que ya partió Y mira al cielo lleno de flores Y tristemente le dice adiós Le dice adiós Y lloró, la pelota lloró Buscando al pibe de oro La pelota lloró Y lloró, la pelota lloró Buscando al pibe diez La pelota lloró Buscando al pibe de oro 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 Buscando al pibe de oro